Yo siendo el jefe de esta tribu Como últimamente está pasando tanta queja Con tribus contraria Yo he reunido a todos los caciques Habidos por haber Para que hagamos las cosas Como nuestra tradición es fumar Todo aquel cacique que no pudo venir a la conferencia Favor de sacar su pipa Y fumar con nosotros La pipa de la paz Y a bailar la danza bugalú Que dice así La pipa de la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!